Pidiendo a gritos gente es un poquiao de chumba No hay nada que te encumba, va directo a la chumba Esto no es que una cumbia ni de mierda te enchumba Mejor vacila el chumba y la rumba del bumba Y te arrollan si no vas por la acera No la sueñes mal parado en una balacera Que en esta nueva era nada bueno se espera Que será, mejor maneja y acelera Buenas labores en la sociedad se presta Pa' malintencionado la traición te resta Manipuladores a la gente siempre adiestra Y yo me quedaré con la lírica maestra Escribo textos concretos como el asfalto de mi avenida La música es mi salida entre tantas mentes perdidas En el mundo plástico y control sistemático Lo que relato es que primero entre seis mil tonos cromáticos No descanso lo hago propio poco presto atención a lo falso Confío en mi impulso cuando ante todo vivo calcio Algunos Nike, uno Cadida, otros van descalzo Lo importante es ser real al momento de dar el paso Y de breve el tiempo es ficción Al morir no nos llevamos money sino reacción por acción Momentos trazados, sentimientos, reflexión Aprendemos más de los demás sin importar la condición de nuestro acto No quiero lucir zapatos, quiero dejar impacto en el rap parroquiano de exofacto Fuerza y respeto a los que viven en el asfalto Trabajo por lo mío y dejar el caprio en lo alto El tiempo pasa, todo cambia, ya no es desigual Son más las ganas de hacer ritmos, música y cantar Drenar idea, hablarte claro, con sinceridad Transmite interlicencia, a veces mi verdad Hub, la vida es dura pero enseña cosas Algunas son muy buenas Unas un tanto peligrosas, aguanta tu pela Sigue adelante mientras puedas Que para ser quienes somos de muchas cosas hay que darse cuenta Hoy más callado, más tranquilo, más sereno, más motivación Más alegría, sentimiento Hoy agradezco lo que tuve, lo que tengo Gracias mamá, por permitir mi nacimiento El camino es largo, pero más las ganas De crecer, saber creer, de aprender cuando no ganas De comprender, que el tiempo se pasa y no para Que la delincuencia se combate con educación y no con balas Hacer hip hop a diablo es como un enrache Puro flow de caché, así que no tache Respuesta como un parche, un espíritu de fache Te caché, vacilando en esta fucking bracha Hacer hip hop a diablo es como un enrache Puro flow de caché, así que no tache Respuesta como un parche, un espíritu de fache Te caché, vacilando en esta fucking bracha It's the world that I live in It's the world, it's the world that I live in Feel what I feel, you know the deal The world that I live in, feel you know the deal Next to my bed, one in the head, every noise This is the world that I live in, feel you know the deal It's the world that I li tech hípping You know the whole world that I live in